Este es un nuevo 2014 Nissan Central. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad, radio de satélite sin comerciales, un diferencial de derrape limitado, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, un sistema de audio con seis bocinas, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona. Gracias. Gracias.